¡Hola, hola cocineros! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Joas, bienvenidos a mi canal de cocina A la cocina con Joas TV, el día de hoy que hicimos cocineros vamos a mancharnos las manos en la cocina Porque en el día de hoy que hicimos cocineros vamos a preparar un plato muy muy rico para chuparse los dedos Que se llama arroz chaufa, vamos a preparar esta deliciosa receta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En una olla arrocera ponemos aceite y ajo para zancochar el arroz y tenemos que echar tres tartas de arroz y agua Y lo colocamos en cu para que se cocine Batimos tres huevos, echamos sal y lo ponemos en aceite en la sartén Una vez que se dore este lado lo volteamos en el otro lado Echamos las verduras Se lleva pimiento, aldeja china o colantao, cebolla, cebolla china Y cebolla china Y quion para que le da un buen sabor también Un detalle Echamos el quion, le da un buen sabor Mezclamos Mezclamos Agregamos frijolitos chinos Y le incorporamos Agregamos Agregamos sillao y le incorporamos Agregamos salsa de ostión Y lo integramos Y lo integramos Y unos gotitos de aceite de ajonjoli Y unos gotitos de aceite de ajonjoli Para que le de un buen sabor, ese es un dato por cierto Ya me dio hambre ya Echamos el arroz y le incorporamos Y también echamos el huevo Que son tres huevos Y tienen que batirlo Y luego ya freírlo Y colgarlo y echarlo aquí mismo O un consejo Hagan huevo revuelto Y lo hacen así Y pues ya tienen ya para Colocarlo, incorporarlo en el arroz El arroz de chombo peruano Lo pueden preparar con huevo frito Con platano frito Con chancho Con jodor Con salchicha Con lo que ustedes quieran preparar el plato Probemos el plato Pero no si antes Es un ingrediente súper especial Para cada comida Que es Ají Su rico ajícito Probemos el plato Está riquísimo el plato Lo recomiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!